¿Puedo hacerte una pregunta? Sí ¿Tú te acuerdas cuando me compraste? Sí, me acuerdo cuando te compré ¿Y es? Sí ¿Cómo no acordarme? ¿De verdad? Sí De toda la tienda de animales, Pipo era el más hermoso de todos Mira Sigue siendo Me acuerdo que era tan pequeño Que me lo llevé a la casa en una caja de zapatos Tacaño Pareces devoto de la Virgen del Codo Ay, Pipo, por favor Legítimo de Monterrey Ya, ya, ya Ya Se nos ha traído mucha alegría en mi vida ¿Really? ¿Qué? Yo quiero darte gracias Gracias, ¿por qué? Por escogerme Por escogerte Sí Había muchos Pero me escogiste a mí Gracias Porque has tenido paciencia conmigo Sé que te enojas Cuando me he orinado en la casa Y aquella vez que veníamos del parque Y entramos corriendo a la casa Y a Atenas entré Y se popó una sala Yo no sabía que tenía que hacer afuera Yo estaba esperando llegar a la casa Tú lo haces Yo nunca te lo he visto haciéndolo en la calle Después entendí Gracias, Torquén Me has aguantado todo Y me has enseñado Una vez me oriné en la cama Pero se secó En tu cama Bueno, en la suya Gracias ¿Ay de qué? ¿Saben? Yo no sé si tú tienes identidad La identidad te da un sentido de pertenencia Sin identidad nunca vas a poder llegar Muy lejos La identidad te da sentido de pertenencia Sentido de valor Quien es valioso Mi sentido de capacidad De poder crear y hacer Yo solo soy un dogui Pero estoy feliz contigo Podría olfatearte entre miles de personas Y saber que eres tú Puedo pasar contigo todos los días Día y noche Cada segundo Y nunca me cansaría de ti Porque eres todo lo que tengo Sé Que te pertenezco ¿Has entendido eso? ¿A quién le perteneces? ¿A tus preocupaciones? ¿A tus miedos? ¿A lo que no has logrado? ¿O aquel que te dio la vida Y puso otro propósito para ti? ¿Sabes? Aunque tú no me quisieras Aunque me golpearas Si alguien quisiera hacerte daño Yo daría mi vida por ti Eso es identidad Darías tu vida Y todo lo que eres Para aquel Que ya la dio por ti ¿Qué? ¿Qué?